El Complejo Don Chucho sigue celebrando su 60 aniversario en grande Y el sábado 27 de mayo celebrando el Día de las Madres Resenta El nacimiento de la nueva estrella de la música ¡Mauricio! Calma, quiero ver como ella lo merece ¡Sí! Desde las 9 de la noche En el oasis del Hotel Don Chucho Una noche de gala con el hijo que canta ¡Mauricio en el pueblo que lo vio nacer! ¡No, no, no, no! El que gusta no corta Sábado 27 de mayo Mauricio en un majestuoso show En el oasis del Hotel Don Chucho Estilo, presencia Y una marca registrada ¡Mauricio en merengue! ¡Ay, déjame algo para calor! ¡Dame algo para calor! ¡Bachata! ¡Ennamoré, no, no! ¡Salsa y más! ¡Así cualquiera! ¡Aquí se está! ¡Ay, no, ven de arriba y no, ven de abajo! Tiene que vivirlo en la sala de lujo de toda la línea noroeste ¡Hotel Don Chucho Santiago Rodríguez! Sábado 27 de mayo, 9 de la noche ¡Mauricio espectacular! ¡Y lo mejor! ¡Un gran premio para mamá! ¡De 25 mil pesos! ¡Invita! Jumbo 92.3 FM ¡Y el grupo Tomás Rápido!